Con un censo aproximado de 1.500 personas sin hogar en la capital santandereana, la Administración Municipal busca estrategias junto con entidades especializadas en el tema para brindarle ayuda a esta población. Hemos hecho convenio con cinco instituciones, como son Salvar, Chalón, Punta Luz, Consentidos, Jerusalén, estamos pendientes de realizar con otra institución. En estos lugares los beneficiados cuentan con 160 cupos para atención extramural y 120 más para ser internados. No solamente se le atiende al habitante de calle en su aseo personal y en su alimentación, sino también en un proceso de formación que estamos haciendo con unas instituciones. Actualmente tenemos tres habitantes de calle que están estudiando en las unidades tecnológicas, que eso es importante. También tenemos habitantes de calle recuperados que están laborando con nosotros. De forma permanente, la Secretaría de Desarrollo dispone de las líneas telefónicas 323-209-2691 y 323-209-3672, además de ofrecer dos bucetas que cubren rutas en busca de habitantes de calle que quieran acceder a la ayuda oficial de manera voluntaria.